Creo que lo que se logró, lo que quisimos nosotros, el porqué quisimos participar acá, la razón era para incluir a los chicos a que conozcan, a que tengan otras experiencias a través de la música, en este caso. Eso creo que fue el mayor, el motor que nos empuja a dar los talleres todos los jueves. Lo damos ahí en la misma Bautista Alverde, es un club que se está naciendo hace poco con un grupo muy lindo de personas que nos han dado el lugar también para brindar los talleres. El motor fundamental ha sido eso, de que los chicos vengan, conozcan, salgan de su barrio y bueno, la música es un nexo, nada más. ¿Y participan chicos de distintas edades? Sí, son todos chicos, los más chicos desde 4 años, 5 años hasta 11, 12 años. El grupo es bastante nuevo y por lo tanto va cambiando hasta que más o menos se consolide, pero las iniciativas y las ganas de ellos están. Nosotros nos vamos amoldando a eso, digamos, también, porque si bien, como dijo Nano, hace dos meses recién comenzó esto y bueno, es cuestión de seguir trabajando y ser paciente y bueno, y esperar, seguir trabajando sobre todo para con los chicos y brindándole no solo música sino otras cosas también.